bueno gente bienvenidos a un nuevo vídeo más de la cama de la cámara de la campaña de recién nivel 4 remake vamos a continuar ahorita reactivo la cámara nada más que pues para ahorita lo más seguro es que vamos a empezar con volver al juego vamos a empezar con cinemática así que quieres guardar tu progreso sí por qué no hasta capítulo 5 siguiente qué father trust me and I need you to trust me too and do exactly as I say i'm going to get you home safe ok ok leon all right let's get the hell out of here quiero poner en prueba algo ok que chafa el tesoro tiene que estar aquí accesorio lentes wellington ficha de oro que es eso de lentes wellington no sé qué es eso de lentes wellington no sé qué es eso de lentes wellington por él si no te van a agarrar aquí se viene los perros ¡Bruques! ¡Sicuré Baby Eagle! ¡Copí eso! ¿Está bien? ¡Afirmativo! ¡Bien, Condor 1! ¡Me enviaré a Choper de nuevo! ¡Soy enviando las coordenadas para el punto de extracción! ¡Cantando en el camino! ¡No me lo haré nada que suceda a Baby Eagle! ¡Copí eso! ¡Cantando en el camino! ¡Bruques! ¡Cantando en el camino! O sea, de plano aquí sí tengo que regresar ahorita Acá Pero, o sea, podría llegar aquí y regresarme y agarrar esto Agarrar el otro que está acá De este lado está otro O irme para acá y agarrar el de acá No, obviamente no lo voy a hacer Pero bueno Ah, pues Es que aquí va a estar atascado de güeyes No, ya me quiero imaginar cómo va a estar esta parte de acá Como dije, es peligroso Y te tengo que regalar parte de mi vida O sea, al mínimo parece que ya no va a ser así la cosa Controles de Ashley Cerca, diagonal a distancia Cambia de formación con RS para que Ashley te siga desde cerca o a distancia Ashley se pega a Leon si lo sigue de cerca Esto es especialmente útil para correr ignorando a tus enemigos Cambia de formación con RS para que Ashley te siga desde cerca o a distancia Ashley se quedará a cierta distancia de Leon si le ordenas que se separe Esto ayudará a que el enemigo no centre sus ataques en ella Ok Back up Ok Spread out With me Ok Vamos a seguir el ejemplo del juego Y sígueme de cerca, sígueme de cerca, sígueme de cerca Rescata a Ashley El enemigo tratará de secuestrar a Ashley por todos los medios Si Leon está demasiado lejos Cuando esto ocurra es probable que lo consigan Lo cual resultará en el fin de la partida Ahora suelta la cabrón No No, estoy bien Mueve, 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 corre, 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 corre Ahí va Sí, corre, corre, tú corre, tú corre, tú corre, tú corre Supongo que aquí con el bonero no me van a atacar O al menos eso espero Si me puedo ahorrar unas cuantas balas Obviamente lo voy a hacer Ah no, si se nota que tienes cosas nuevas O sea, que tiene de nuevo el RPG Que ya me lo habías enseñado Y una lata de spray O sea, que es lo nuevo O sea, si me estás diciendo Tengo algo nuevo extranjero O sea, espero ver algo nuevo Me hubiera encantado que realmente vendieras Y vendieras la culata de mi Red 9 Un sabueso salvaje Necesito que alguien se encargue del perro salvaje Que ha estado rondando cerca del pueblo Es fácil ver cuáles No es como los otros perros normales O sea, supongo que va a ser un perro Si vale 8 de espinela Es porque va a ser un perro Considerablemente fuerte Oh, nada más de las primeras formas Hey, ¿podemos tomar un descanso? Sorry, tenemos que seguir adelante Goté Quería hacer munición Vamos a hacer munición de su posición Pues a ver cómo nos va Los efectos Ahora sí los efectos de la lluvia No apestan como Como cuando salió el trailer del juego Que sí, la lluvia se veía horrible Ya mínimo ahorita se ve La lluvia se ve decente ¡Abre la puerta! Ah, qué... Ashley... Ashley... Ashley en estado incapacitado Si Ashley recibe daños Quedará incapacitada Si es atacada en este estado Morirá Puta madre Párate, párate, párate Párate Ponte atrás de mí Ponte atrás de mí Corre, corre, corre ¡Corre, corre! ¡BuenAS! ¡Señboarde! ¡Señoré! es que los quiero matar porque tengo que regresarme a la casita de al lado que ya ven que necesitaba a Ashley se supone que este güey decía que un perro estaba aquí por el pueblo así que a ver Ashley hazme paro porque he querido saber que hay aquí, vean esa textura tan horrible bueno al menos yo la vi se ve muy cool la textura un arma, ah no pensé que era un arma y que si es la culata de mi red 9 yo feliz de la vida estoy buscando al perro este que me decía el bonero a lo mejor está acá abajo no mates, gracias pues no eh, pensé que el perro podría estar acá abajo tesoro de expansión hay algo aquí arriba entonces ah ya lo vi ah 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 pues no había el perro aquí eh ah 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 Ah, bueno, serviste como distracción, Ashley. Vente para acá, vente para acá, va a matar su madre. No hay nada nuevo aquí, creo que no. Ok, después de esto, avanzar todo derecho. Es que ahorita hasta cierto punto no tiene sentido que me esconda, porque pues no tengo un cuchillo. No tiene caso, este... Le voy a tener que matar la pinche cabeza. Me Angelina es una mierda de pones, pero... Los jugadores... No puedes ser.... ¿No puedes ser mas maliante... No te Ludvide... Qubaren... ¡Ananana! G90s, el blombismo de la panora sin Future. Tres, maldita, canes, Va a mutar, va a mutar Ah no, él como se quedó con la cabeza levantada Pensé que iba a mutar Ah, es que me salió este El logro acá en el celular Ah, tengo que ir para la derecha, luego izquierda y luego derecha Ok, creo que ya sé dónde es No mames, que le fallé el headshot Olvídalo Un pinche cabeza de toro Vente para acá, vente para acá Vente para acá Vente, vente, vente Esa acá y esta ¿Qué es eso? Pipa antigua Algo me dice que ya son todas las que Cosas que podía hacer con esta llave No, todavía no Me sigue saliendo No me, más bien, no me aparece la palomita O sea que todavía hay cosas que puedo usar con eso Voy a ver si de este lado hay algún barril Que pueda romper y que me dé munición No, no, algo por el estilo Es que el juego se ve hermoso O sea ver todas esas partículas tanto de lluvia como estas franjas de viento Hace que el juego se vea super hermoso Es que si de plano este juego si necesitaba un remake Y quien diga que no es prolongársela demasiado O sea Ya mecánicamente Ya el juego ya estaba muy obsoleto desde hace años El hecho de que O sea si me dices Tuvimos que esperar tantos años para que esta versión llegara Ahora le te la paso Pero de que el juego ya necesitaba un remake Ya necesitaba un remake urgentemente El bonero tiene que estar aquí ¿No? Si está Neta que no me puedes vender este La culata de mi De mi arma Pues no encontré el perro por ningún lado Ah si se puede mejorar Yo que bueno Entonces ya vi que si se puede mejorar el Este El cuchillo Yo pensé que no se podía Por eso no le quería meter Pero dije Ahora le vamos a meterle Pero ya viendo aquí Que le puedo meter Aumenta la potencia Y aumenta la durabilidad Ya eso ya me hace decir Ah ok Vale la pena invertirle un poquito El cuchillo Pues yo creo que Es que no me quiero gastar todo el dinero ¿Saben? A ver Este se va Puedo vender el brazalete Y meterle un rubí Y un este Zafiro A ver aguanto A combinar con El zafiro Y combinar con El rubí I want to take care of Wilco A deal well struck This kind of work Is about finesse Stranger Little pig Goes a long way You see Anything else I can have pleasant travels Vamos a guardar Si ¿Cuánto tiempo llevamos? 25 minutos Es que no encontré El pinche perro A no ser que me digas Que el perro va a estar acá Que lo dudo No encontré Tu perro O sea Lo anduve buscando Al menos Aquí en el pueblo No estuvo Y vengo de este lado O sea Que no Ah no El perro está hasta acá Sabueso salvaje O sea Tendría que regresarme Bastante Es que lo único malo Es que ya no tengo Es que ya no tengo Con que darle Al sabueso Se me hace que voy a tener Que dejar el sabueso A no ser que ahorita Pueda crear Pues a ver Vamos a intentarlo Una vez Si me mata Pues ya nada más Cargo la partida Y me paso para acá Y listo Porque O sea Me tengo que regresar Hasta acá O sea Vamos a intentarlo Lo voy a intentar Gente ¿Vale? Quiero pensar Que esta parte Ya no Ya no me voy a preocupar Con que me ataquen O sea Hasta eso Pensé que esta parte Iba a estar un poquito Más complicada Porque pues en el juego Original Aquí te la dejaban caer Con Bastantes enemigos Cuando ya Íbamos para Según el rescate Por eso Me tenía un poquito Más de miedo De esta zona Pero hay partes Que está bien Que le hayan metido Más enemigos Y hay partes Que estuvo perfecto Que tampoco Atascaras el juego Con Veinte mil enemigos ¿Saben? Es que nada más Me estoy regresando Para hacer la misión Porque aquí Al parecer Este no No voy a poder Regresar O sea Ya esto Ya es para irme De aquí Aquí tiene que estar El sabueso Parece que está Dentro de la casa ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Ah, ya sé dónde va a estar el sabueso, va a estar acá arriba. Se me había olvidado que Ashley la podía subir aquí. Aquí son súper escasas las hierbas amarillas. Registro del pueblo volumen 2. Todos vitorearon cuando oyeron el barco mientras este cruzaba las aguas del lago. Este magnífico aceite nos ayudará a capturar peces con más facilidad que nunca. La forja fue destruida hace solo un año, pero encajó bien en el pueblo. Sí, la forja fue construida. Yo destruida, creo que lo dije. Construida hace solo un año, pero encajó bien en el pueblo. Nuestras hoces y cuchillos están más afiliados que nunca. Los dos peces que obtuvimos del trato se lo comen casi todo y están creciendo sanos. La piscifactoría del pantano también está progresando adecuadamente. Durante el día, enseño lengua y matemáticas a los niños. Por la tarde, ceno con cada familia para hablar de sus problemas y chismear un rato. Siempre bajo el techo del hogar que construimos. Desde que abrí el pueblo al exterior, hemos prosperado y la gente es feliz. Algunos incluso han comenzado a sonreír. Un extraño grupo de monjes con túnicas negras bajaron al pueblo desde el castillo y alzaron una siniestra bandera con una insignia en forma de araña estampada en ella. Tras predicar sobre el perdón y la salvación, nos inyectaron algo que, según ellos, curaría nuestra locura. ¿Podemos confiar en ellos? Cuida de la aldea por mí y que tu sonrisa siempre adorne tus fotografías. ¿Y dónde está el pinche perro? La siderurgia tan esperada. 1992 Registro del pueblo volumen 1 El anciano me encomendó el pueblo hoy. Me dijo que ya iré aprendiendo poco a poco. Empezaré por mantener un registro del pueblo. Hay muchas palabras que todavía no sé escribir, pero el anciano insiste en que lo haga, lo haré lo mejor que pueda. Hay un joven que vive en la cabaña junto al río con su abuelo. Dicen que su madre fue enviada a los cielos cuando él nació. Su abuelo no habla mucho, pero el joven es de mente ágil y muy energético. Hoy justo me contaba una historia acerca de un caballero montando en un burro. El abuelo del chico enfermó y cada día que pasa está peor. El joven está muy preocupado por él y corren rumores de que algunos de los vecinos del pueblo han enloquecido. Mientras me iba, el anciano me apartó a un lado y me dijo, cualquier cosa que pase ya sabes qué debes hacer. Solo pude asentir. Fue una noche terrible. Todos permanecieron atónitos alrededor de la cabaña, mientras que ésta ardía hasta los cimientos. El joven nos miró sin decir palabra. Incluso al amanecer seguía sin mover ni un músculo. Al día siguiente ya no estaba. Cámara antigua La familia Navarro 1981 Foto de un niño y su familia Supongo que ahorita sí ya me va a aparecer el perro Ah, ¿te bajaste sola? Pues es que aquí me decía que aparecía el perro Y ahora ya no me sale Supongo que ahorita sí ya me va a aparecer En cualquier momento tiene que aparecer el chingado perro Ahí está Literalmente a ver qué tan perro se pone el lugar A ver si no me llega Aparece con 20 perros al lado Dijo vale ¿Vale? Vamos Ya se murió. Creo. No. ¿Dónde se fue? ¿Dónde se murió? Ahí está. El target neutralizado. Sí me llevé un buen porcentaje. A ver, aguántenme si subo. Sí, el bonero está acá. Vámonos. Nada, es porque son ocho de esas cositas y me sirven para cuando necesite algo especial. Pero sí me gasté unas buenas balas en este vato. Conmigo. Siempre llevamos 38. Yo creo que posiblemente dejaríamos el capítulo casi casi en la pelea contra... Bueno, pienso yo, ¿no? La pelea contra el este... Siempre yo le dije Rasputin, así que le voy a decir el Rasputin. No me importa acabar el juego con 50 guardados. A ver, vato, mi recompensa es... A ver, déjame ver... Puta, es que necesito balas y vida. Casi estoy seguro que aquí me van a... Voy a tener que comprar un spray. No me va a quedar de otra. Es que tengo bien pocas balas ya. Ya sé que es parte de mi culpa, si no hubiera ido a... A matar al... Alza hueso tendría más balas, pero bueno. Siento que aquí va a venir cinemática, así que me quito. ¡Vamos! 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 ¡O ¡Sí, así que! ¡Vamos, veo que has encontrado usted, señorita! Peña tiene el nombre y es Ashley. ¿No? Mi nombre es Luis. Encantado. ¡Muyo! Todos tenemos nombres. Ahora. ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas. Descubre. Ahora. En ese caso... Aquí, me ayuda. Ashton, rápido. Por aquí. ¡Vamos! La red nueve. Mi arma favorita. ¡Es hora de ver, cabrón! ¿Neta? Supongo que va a ser como en el pasado. Que esto va a ser un poquito más de tiempo que de otra cosa. Vale, pues yo te veo ahí arriba. La neta. ¿Soy yo? Lo aventó al piso el lugar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Dale el putazo. Dale el putazo. ¡Más solos! ¿Tengo grenades? Sí, una. Ahí estás. Vamos. ¡Muy bien, muy bien, muy bien! No me va a dejar. Por un momento pensé que era un pedo. Ándale bájate, no hay pedo. Mierda. Ah, ¿qué pedo? Chingada madre. No hay pedo. No hay pedo. No hay pedo. Están llegando muchos acá arriba. No hay pedo. ¿Y este güey? ¿Dónde está? ¿Y este güey? ¿Dónde está? Neta, te tenías que parar aquí al lado, hacer tu pinche ruidero es que no tengo granadas, ya me estoy quedando seco por dios ya ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡Rápido, rápido! Si, osea, ya no hay forma Ahorita cualquier toque me va a matar A no ser que este wey me de una planta No, ya me mato Es que son son un chingo Pero un chingo Desde el inicio no me chingues Como no salto Eh, saltar cinemática Si, porque pues para que Ya, ya me voy a quedar con este wey aqui abajo hasta que diga, vámonos para allá arriba o algo por encima es que se me olvida el pinche parry a mi ayuda cabrón me agarraron un combazo entre los dos no me jodas me agarraron un perro con vaso como en el capítulo antepasado que el perro y un wey me quemaron al mismo tiempo igual me pegó uno y el otro llegó y me acabó de rematar mi tiempo me dejó de curarme voy por las cosas de allá arriba ahorita abajo i've been waiting hero boy dale 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 a la que está abajo otra vez me van a hacer ese combo no 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 Cerro. 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 Todavía falta que llegue el buey. Es que no me quiero gastar la granada con estos bueyes, porque no vale la pena. Es de puro chulo no me pegó esa cosa. No mames, chingate, tenias que voltear. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, 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 vente. Vente, vente, vente. Vente, vente, vente. Un poco busy en el momento Hey, supuestamente pensamos que somos raros No mucho para servir Smiles, ¿eh? Pero supuestamente los boletos funcionan así Dime una mano aquí Ya me meten Ya me mataron Está muy cabrón esto ya Perdón gente, vamos a dejarlo aquí hoy Ya me tiltie bien cabrón O sea No estaba tan cabrón en el juego pasado Se pasaron de lanza Quería acabar esto hoy Mínimo esta parte la quería acabar hoy Pero pues Vale, lo dejamos aquí hoy Uno, porque ya estoy tiltiado Y dos, porque ya el Ya se siente muy fuerte el calor Alexa Clima Sí, es que O sea Estamos a 21 grados ahorita Yo sé que para algunos dirían 21 grados no es nada Dímelo cuando estés a 30, 40 Yo sé Yo sé Pero para mí Ya arriba de De 17, 18 grados Ya es Un calor Y supuestamente va a aumentar A 25 grados al rato O sea Ya Para mí ya ahorita Aquí en mi cuarto Ya se cierra muy feo el calor Y eso que tengo la ventana abierta O sea La única forma en la que Se hace medio pasable Es abrir mi ventana Y abrir este La puerta que tengo acá atrás Para que el aire circule bien Ahorita pues tengo Les digo Las dos teles La computadora La consola echando Aire caliente Y pues Aquí Pues ya mañana Intentaré ahora sí Pasar esta parte Gente No sé si les habré dejado Todos los intentos De ahorita O habré cortado Este Uno O dos intentos No estoy seguro Porque si Güey No manches Está muy Muy cabrón Bueno A mí me está costando Mucho trabajo Y eso que es De las partes Medio Tranquilitas O sea Ya me quiero ver Cómo va a estar en el castillo Cuando llegan Un chingo De los Estos güeyes Con el escudo Y con los demás Luego en la isla Cuando ya traen armas O sea No Ya me imagino Cómo va a estar Este Este rollo Pero pues bueno Gente Lo dejamos aquí El día de hoy Les digo Me hubiera encantado Haber terminado Mínimo esta parte De cuando nos asedían Pero pues Qué quieren Me La neta Si me pasó factura Irme a matar Al perro El perro Me hizo gastar Bastantes balas Que ahorita Me hubieran caído Perfecto Y pues Estoy pagando El precio De De Querer cumplir Misiones secundarias Vale gente Así que pues bueno Espero que les haya gustado El capítulo del día de hoy Ya saben que si les gustó Déjenme un like Compártelo en mis redes sociales Y yo los estaré viendo El día de mañana Con otro capítulo más De la campaña De Resident Evil 4 Remake Así que bueno gente Nos vemos Si te gustó el video No te olvides De suscribirte al canal Y si ya estás suscrito No te olvides De picarle A la campanita De notificaciones Para que te llegue Una notificación Cada vez que yo suba Un nuevo video ¡Suscríbete al canal!